Una mujer murió y 60 civiles resultaron heridos este miércoles en un ataque con un vehículo cargado de explosivos cerca de la base militar estadounidense de Bagram, la mayor de Afganistán. Los heridos, incluidos mujeres y niños, fueron evacuados a distintos hospitales. La misión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en ese país confirmó que no se han producido víctimas entre sus tropas. El atentado, cuya autoría se desconoce, se produce poco después de que talibanes y estadounidenses reanudaron las conversaciones de paz en Doha, suspendidas abruptamente por el mandatario de Estados Unidos Donald Trump tras un atentado en Kabul en el que murió un soldado de ese país. En total, la potencia norteamericana mantiene en Afganistán cerca de 14.000 soldados desplegados.